¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les saluda CESC Junior. Bueno bros, el día de hoy estamos acá abriendo la beta del WV-10 Liga MX 2022 que viene desarrollando Axel CM. Esta es una nueva edición, una nueva versión de este buen editor que está desarrollando para toda la comunidad y que el día de hoy veremos cuáles son las características que trae. Comenzamos acá desde el menú de fondo con Harry King y con fondos del Void 1922. Por acá tenemos las ligas, están las ligas más conocidas y también la Liga MX que es la Liga de México en la que se enfoca un poco más el patch con Trojansky, con jugadores con su cara. Comenzando acá por el Atlas Football Club, tenemos por acá el Atlético San Luis, al Club América también, un equipo bastante popular de México que tiene por acá Martín Concara, por acá Quino también, un jugador de renombre en México. Tenemos por acá el Pachuca con De La Rosa, con Romario Ibarra, por acá más abajo está Hurtado Hernández, los demás mediocampistas, los demás jugadores de este equipo que también suena mucho en México. Tenemos por acá el Club León, con Montes, con Dávila, con Fernández, fíjense acá. Hay algunas características de los jugadores también diferentes, también bastante personalizados. Tenemos al Guadalajara, al Guadalajara con los mellizos Cisneros, con Huerta, fíjense acá los dos Cisneros, Huerta. Está Saldíbarro, Oribe Peralta, que es un veteranazo, goleador de México también. Está el Club Tijuana de México, el Club Tijuana con Manotas, con Ibarra, con Barbona. El Cruz Azul con Otero, el venezolano, brutal. Tenemos a Santiago de 18 años, también aquí presente. Está Romo, Vaca, por acá más abajo Ribeiro y demás jugadores que completan esa nómina. Tenemos al Juárez, por acá damos un vistazo rápido con Roland, con Santos. Entre otros buenos jugadores está el Querétalo Fútbol Club, el Querétalo con Nico Sosa y con otra cantidad de delanteros que tiene el equipo. Está el Pumas del UNAM con la Universidad. Ahí está el buen equipo que supo llegar a la Copa Libertadores cuando participaban los equipos de México. Está el Monterrey con Jansen, el ex Tottenham. También por acá más abajo está Maximeza, está Celso Ortiz de 31 años y Pizarro. A sus 27 también presentes está el Mazatlán, Santos Laguna de México. También un buen equipo con Carrillo. Promesas que ya tienen sus caras con Brian Lozano y el Tigres que tiene a Pierre Guignac, el participante del Mundial de Clubes que jugó contra el Bayern Múnich. Por acá Taubín, entre los otros jugadores del exterior que tiene. Por acá Guido Pizarro, el argentino. Tenemos también la Liga, la segunda división con el Cancún Fútbol Club. Brutal, por acá el Cancún de las playas de México. Tenemos al Correcaminos con también un uniforme diferente. Está el Dorado de Sinaloa, el equipo que dirigió el Diego de director técnico. Está acá en segunda división. Y así los demás equipos de esta segunda Liga de la Expansión de México completando con venados de Yucatán. Así terminamos en todos los equipos mexicanos. Bros, pasemos a ver por acá al Aston Villa que ya tienen por acá los fichajes. Como el de Filipe Coutinho. Ahí está con la placera acá su Pipe Coutinho ya traspasado. Tenemos en el Tottenham. Veamos a la portada del juego que es Harry King. Acá está también muy bien recreado junto a Aston y sus compañeros. Tenemos al Manchester United con buena cara para Sancho. Con Cristiano también modo Manchester United. Por acá el Liverpool. El Liverpool que tiene a Sadio Mane, Firmino y Salah. Los dos que se van a enfrentar por la clasificación al Mundial. Y Diego Jota para completar acá en la Premier. Vamos acá al Paris Saint Germain. Verá cómo viene al Messi. Ahí está Messi. Está también Kirian Mbappé, Di María, Icardi, Wijnaldum y Neymar Jr. Acá para completar el Paris Saint Germain. Vemos por acá otras ligas. Ah, con equipos de Europa por acá. La Liga de España con Vinicius, con Karim Benzema, con Bale. Y los demás del Club Merengue. Está Barcelona con De Jong el Poeta y con Memphis Depay. Aparte está Dembélé, Ferran Torres también. Fichaje ya hecho, ya disponible acá. Y aparte por ahí Ferran Yugla más abajo entre las promesas que se encuentran en el Barcelona. Por acá el FC Bayern Múnich con Lewandowski, Nauri, Sané. Está el Borussia Dortmund con Reus, con Erling Braun Haaland. También ahí en la nómina del Dortmund. Por acá Witzel también. Y así de la Bundesliga. Está por acá la Liga de Italia con Perisic. Hay caras también estilo de este juego como lo de Lautaro Martínez. Y así pasamos entonces a por acá la Juventus con Chiesa, con Pablo Dybala y Morata en la Juventus. Con Revi Giroud. Ahí está, una pasada Giroud. Y Slotani Raimovic modó Milan en el W10 de Axel CM. Acá está entonces completando con Braden Díaz. El español que pasó por el Madrid. Tenemos por acá Boca Juniors también con las nóminas de ahora. Nóminas actualizadas para Boca y para River y Palmeiras también. Aparte por acá otros equipos brasileños y equipos clásicos para desbloquear y jugar con ellos. Así tenemos entonces un vistazo rápido de este W10 Jota League 2022 de Axel. Para que lo prueben, para que apoyen muchos estos proyectos que vienen en desarrollo. Bro, si acá vamos a jugarnos un partido entonces Cruz Azul contra América de México. Y acá escojamos un estadio diferente. A ver entre todos los estadios de México que trae. Vamos a elegir uno bien full por acá el Olímpico Andrés Quintana Roo de las playas de Quintana Roo. Vamos a jugar ahí. Y a comenzar entonces así en este partido. Vamos a ver qué tal es el gameplay del juego. Ahí salen todas las nóminas, salen en pantalla los jugadores participantes. Y acá en el estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, narración japonisa. Acá tenemos los trapos de la hinchada, vean ahí. Qué buenos detalles también de ese tipo, trapos de los equipos. Y acá el portero conocido de la América, ¿a que no adivinan quién es ese? Le dicen el memo y su apellido a Ochoa está ahí para intentarle hacer gol. Salimos entonces acá al campo, fíjense acá algunas diferencias del W10 conforme a los P's. Son básicamente parecidos pero cambian en algunas cosas. Acá nuestro porterazo también, acá están los uniformes también más de cerca. Y el América que no se quiere quedar atrás, no se quiere quedar sin la victoria contra nosotros. Aplausos al aire, vamos. Cruz Azul. Fíjense acá también escenas de foto que vemos en el W10 para ambos equipos. Por allá vemos Ochoa en el arco capitán de América. Bueno, bros, comencemos entonces este partido acá con el Cruz Azul en el Quintana Roo, tocando con Romo. Abrimos por acá para Fernández, ya nos empieza metiendo el pie sin perder con Mendoza. Vamos por acá para Otero, el venezolano, no la quitan ahí a Oterito. Oterito, no la quitan y despejan a América a ver si podemos recuperar rápido Otero. A ver, armemos el autodidito que toca para JJ Martínez, se la volvemos. ¡Negi Bútero! ¡Vamos! Empezamos ahí marcando de una con nuestro referente, ah bueno, ¿qué pasó, Memo Ochoa? Tiro cruzado, una buena pared, lo pusimos a correr ahí Otero en el 1 más X. Triangulazo. Y definición H para Otero, que se puso la 10 acá en el Cruz Azul y nos pone aventajados en el partido. Y así entonces inicia este juego del W10, que espero que les haya gustado todo lo que les mostramos, que trae. Es una buena otra opción para probar y para revisar otras ligas que tal vez no juguemos mucho. Así que bueno, bros, por acá ya les muestro el final del partido. Por acá con Baca, que hacía pasar de largo a dos, tocábamos para Romo. Romo que de igual manera, la orilla por acá para Juan Escobar. Nos habían expulsado a uno, así que a Juan Escobar que se proyectaba, se venía Juan. Juan que la logra meter para Kik Mendoza. Kik para Santiago, 19 años. Santiago que disparaba de afuera. Y afuera, nada. Para temer para Memo Choa, que sacaban, la bajaban del hombro. Baca Fidalgo para Sánchez, que iba a ser Sánchez. Dado media vuelta, tocaba para Valdez, tenía la última al América. Nos querían empatar al minuto, 90 minutos finales. Juan Escobar que no podía quitar la América, que se venía. América que se entraba, cabeceaban. Y el portero de nosotros, Corona, que se estiraba como un gato. Ahí está, Corona. Bueno, que estiradota y sin dar rebote. Se hacía con la pelota para terminar este partido, para darnos la victoria contra la América. Así que bueno, bros, les dejo la página de Excel en la descripción para que los que quieran bajen el patch. Y lo apoyen. Hasta aquí dejamos el video, entonces les mando un saludote para todos y nos veremos en el próximo video, cracks.